Nosotros somos el futuro. Responsabilidad. Tenemos ideas, pensamientos y muchas ganas de mejorar. Ilusión. Demostramos día a día que vale la pena apostar por nosotros. Respeto. En esta sociedad nosotros también tenemos voz y voto. Unión. Hay unos valores esenciales que debemos defender. Determinación. Y tú, y todos, debemos participar en su defensa. Y solidaridad. Nosotros ya hemos dejado huella. Ahora te toca a ti. Gracias. 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 Gracias.